Felipe, pues hace pocos minutos el presidente de la República, Gustavo Petro, junto con su comitiva, llegó aquí al puerto de Buenaventura y efectivamente inició hace pocos minutos junto con el ministro de Defensa y la cúpula militar. Pero permítame contarle algo que nosotros hicimos horas más temprano aquí, justo detrás mío, en este puerto hermoso de esta ciudad, Buenaventura. Acompañamos a los guardacostas de la Armada Nacional de Infantería de Marina, quienes hicieron un patrullaje fluvial para poder contrarrestar todo el tema del narcotráfico. Una de las principales economías ilegales que nutre a estas organizaciones criminales que se estarían disputando la ciudad de Buenaventura y una de las razones por las que estamos acá junto con la cúpula y el ministro de la Defensa. Conocimos cómo trabajan, cuál es su intervención y les preparamos el siguiente informe. El puerto de Buenaventura, uno de los principales del país, nunca duerme. Y los hombres de la Armada, junto con los de Infantería de Marina, tampoco. Estos uniformados de mar y agua dulce se preparan todos los días para hacer patrullajes fluviales y atacar el narcotráfico, economía ilegal que alimenta a las bandas criminales que se quieren disputar esta ciudad. En estos botes fluviales de la Armada se está haciendo este patrullaje aquí en la Bahía de Buenaventura. Buenaventura, esos esteros que son como una serie de zonas pantanosas, es lo que utilizan las organizaciones criminales como rutas fluviales para ingresar el narcotráfico. Vamos a acompañarlos y vamos a conocer su trabajo. Cuando sube la marea, estas pequeñas entradas de agua que desembocan en mar abierto son las que usan los grupos criminales para pasar la droga y llevarla hacia Centroamérica y Estados Unidos. Como la maniobrabilidad, el poder de fuego, la capacidad de patrullaje, de confundirse con el medio, de llegar a todo, accesar a todos esos medios y canales donde los agentes generadores de violencia nos generan estas alertas de seguridad que se presentan acá en Buenaventura. Y es ahí cuando los guardacostas logran incautar toneladas de cocaína, generalmente en semisumergibles. Luchando contra todos los fenómenos y los factores de inestabilidad que se encuentran presentes acá en la jurisdicción. En este 2023, la Armada ha incautado 82 toneladas de cocaína y 17 semisumergibles, todos en el Pacífico colombiano.